Iniciamos el desarrollo de los temas contándoles que con seis de siete votos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana se designó a Mauricio Torres como el nuevo titular de la Contraloría General del Estado. Yanni Isandrade con los detalles. Mediante una sesión virtual la mañana de este 7 de noviembre, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a Mauricio Torres como el nuevo Contralor General del Estado. Seis votos a favor, un voto en contra, se aprueba la moción planteada. En contra de la moción votó el consejero Augusto Verduga. La forma idónea de expresar mi descontento y mi deseo de un proceso más justo es votar en contra. Y quiero ser enfático con esto, no es en contra de una persona, es en contra del oscurantismo con que se manejó este proceso. Es en contra de actuar de espaldas a la ciudadanía. El nuevo titular oriundo de Loja y PHD en administración pública alcanzó la más alta puntuación en el proceso, con 91 puntos sobre 100. En sus méritos obtuvo 49 puntos y 42 en su examen escrito. El ciudadano Mauricio Torres realmente tiene las capacidades, las competencias y los méritos necesarios para ocupar el cargo. El Consejo de Participación Ciudadana enviará lo determinado a la Asamblea Nacional para que el nuevo contralor inicie sus funciones, mismas que se extenderán por cinco años, tal y como lo dispone el artículo 205 de la Constitución. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador le exigió al Gobierno Nacional que les cancele la deuda pendiente, caso contrario irán a movilizaciones. Que el Gobierno les adeuda 563 millones de dólares es lo que aseguró el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, o también denominado Congope. Solicitamos que de manera inmediata, de manera inmediata, se acredite las transferencias que corresponden a los meses de septiembre y octubre que suman 129 millones. Solicitar tanto a AME como a CONACOPARE estrechar relaciones para defender los intereses de todos los gobiernos locales. Nos preocupa muchísimo que el Ministerio de Finanzas esté haciendo un proceso de transición sin reconocer lo que se les adeuda a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas. Según la prefecta de Cotopaxi, la Urdestibán, la deuda tiene algunas aristas. Tiene que ver con fondos sin gas, tiene que ver con fondos de riego, tiene que ver con fondos de asignaciones mensuales, que si bien es cierto, el ministro dice esta mañana que están pagando al mes vencido, pero vamos dos meses que no podemos pagar a los trabajadores, no podemos hacer transferencias porque no están al día. Quien también cuestionó que aún se les deba fue el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando. Al gobierno nacional que ha demostrado indolencia y que ha faltado la verdad, porque se ha atrevido a decir que está al día con los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy la deuda consolidada solo a las prefecturas del Ecuador es de más de 560 millones de dólares. Mientras que el presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales le dio un ultimátum al gobierno. En las 821 juntas parroquiales, a no tener respuesta, máximo en 48 horas el día miércoles, lo cierto es que este problema se ha venido arrastrando de gobiernos anteriores y hasta la fecha no parece tener solución. A no tener respuesta.